Desde esta noche queda prohibida la circulación de dos personas en una motocicleta. Se aplicará en todo el país como medida de seguridad. El presidente Guillermo Lazo busca la cooperación internacional para luchar contra las mafias narco-criminales. Y desempolva el Plan Ecuador, esto en el marco de la Cumbre de las Américas que se desarrolla en Estados Unidos. La venta de una mansión dejaría al descubierto nexos entre políticos y una supuesta red de corrupción en los hospitales del país, según denuncia del asambleísta Fernando Villavicencio. El gobierno prepara un proyecto para ampliar la refinería de Esmeraldas y producir gasolina de mejor calidad. El monto de inversión aún no se ha determinado. En varias ciudades del país se registra un incremento de contagios con el COVID-19. Pese a ello, el COE sostiene que el uso de mascarilla es voluntario. Revelador testimonio de un testigo que presenció la llegada al hospital de un hombre atacado por sicarios en Daule. Los 18 detenidos en la Casa de Salud tienen antecedentes penales y resguardaban al herido. El directorio de la Agencia Nacional de Tránsito prohibió, desde este miércoles, la circulación de dos personas en una motocicleta en todo el país. La decisión es parte de una estrategia de control que pretende reducir la violencia criminal. Con Paul Romero reportamos esta importante decisión. La tarde de este miércoles, el directorio de la Agencia Nacional de Tránsito aprobó el reglamento para la transportación de personas en motocicletas. La reunión de las autoridades se realizó en el Palacio de Carondelet y el ministro de Transporte anunció la decisión principal. Limitar, a partir de hoy, circulen dos personas en motocicleta. A partir de hoy circulará solamente una. Va a extremarse el control de licencias de quienes manejen motocicletas en el país. La Agencia Nacional de Tránsito ha detectado 85 mil licencias fraudulentas. Se trata de una estrategia del Ejecutivo para incrementar el control y reducir la violencia criminal. Según el ministro de Gobierno, los delincuentes utilizan las motocicletas como el principal medio de transporte para cometer diferentes crímenes. En Quito, tres de cada diez delitos que se cometen se hacen en moto. Por ejemplo, lo que ha sucedido en Esmeraldas, que el 77% de los asesinatos se han producido en moto. Con lo que sucede en Guayaquil, que el 60% de los hechos delictivos se han producido en moto también con dos personas. Hemos tomado la decisión de restringir la capacidad de movilización de las personas en moto. Sin embargo, la restricción tendrá algunas excepciones. ¿Cuándo podrán viajar en motos dos personas? Estamos hablando de los cónyuges, las personas de unión de hecho, los hijos, los hermanos, las personas del núcleo familiar me refiero, ¿no es cierto? Las personas, los mayores adultos, las personas con discapacidad cuando se trasladan a mujer o también para los niños menores de 12 años. La aprobación de este reglamento fue solicitado por el presidente Guillermo Lazo. El reglamento con la prohibición entró en vigencia desde esta noche. Y una mujer relató que se vivieron momentos de terror cuando el hombre herido por sicarios en Daule llegó al hospital. Dieciocho personas estaban custodiando al sujeto. Son investigados por tenencia y porte de armas. Merlin Ochoa nos informa que en el 2019 también intentaron asesinar a esta misma persona. La tarde del martes en Daule, este hombre estaba dentro de su carro con su esposa e hija. El vehículo fue baleado por sicarios quienes dispararon 53 veces. La víctima solo resultó herida y primero fue trasladada a una casa de salud en el sur de Guayaquil. Ahí estaba María. Nos cuenta los momentos de terror que vivieron dentro del hospital. Y esos hombres con pistolas dispararon, dispararon. Yo, todas las chicas de recepción de atención al usuario de la clínica, nos fuimos a meter a los baños. Y esa gente entró como loca a emergencia y gritaban que lo atiendan. Dice que vio unas 20 personas fuertemente armadas que acompañaban al herido. Los enfermos que estaban en emergencia se levantaron, se metieron debajo de las camillas. Luego el sujeto fue trasladado a una segunda casa de salud en el centro de la ciudad donde sí lo atendieron. Pero aquí los familiares de otros pacientes temen que regresen los sicarios y provoquen un nuevo ataque. Porque la ciudadanía está desarmada, en cambio los delincuentes, los criminales están armados. Están con armas, con todo. Mientras tanto, en los exteriores del centro hospitalario, la noche del martes la policía detuvo a 18 personas armadas y con dinero. Estaban en tres carros. Son investigados por tenencia y porte de armas, cuya pena es de hasta cinco años de prisión. Están vinculadas y estaban dando seguridad a la persona que se encontraba herida, que es la misma que sufrió el atentado en el sector de la Aurora. De los 18 detenidos, 10 tienen antecedentes penales. Uno de ellos ha sido capturado en ocho ocasiones. 18 son varones y una mujer. Y entre estos está una persona colombiana. Pero, ¿a quién querían asesinar los sicarios? Se trata de un hombre de 41 años con antecedentes penales por tráfico de armas, delincuencia organizada y asociación ilícita. Se presume que es uno de los cabecillas de una organización narcocriminal que opera en el Guasmo, sur del puerto principal. El costo de su carro con blindaje supera los 100 mil dólares. En el 2019 también intentaron matarlo. Cuando se recupere saldrá sin problema, pues sobre él no pesa ninguna orden de captura. El presidente de la República, Guillermo Lazo, quien se encuentra en Estados Unidos, a propósito del desarrollo de la novena cumbre de las Américas, le planteará a Joe Biden el establecimiento para el Ecuador de una estrategia de lucha contra el narcotráfico similar a la del Plan Colombia. Con Lenín Artida, conozcamos más. En Los Ángeles, a donde el presidente de la República, Guillermo Lazo, acudió para participar de la novena cumbre de las Américas, concedió una entrevista para la voz de América. Y en ese diálogo, el jefe de Estado indicó que llega a los Estados Unidos con dos propuestas en ristre. Requerimos apoyo internacional para la lucha contra el narcotráfico, contra las bandas criminales que trafican con droga, pretenden utilizar el territorio ecuatoriano para tráfico de drogas y a la vez producir actos de violencia que tiene inquieta a la población ecuatoriana. Y el tema de empleo por la vía de una integración comercial. El Ecuador, por razones ideológicas de gobiernos anteriores, no suscribió el tratado de libre comercio que suscribieron Colombia y Perú, los países andinos. El Ecuador quiere plantear a los Estados Unidos un tratado de libre comercio para tener iguales condiciones que Colombia y Perú y de esa manera poder generar empleo y oportunidades en mi país. Ya en el tema de combate a la inseguridad, Lazo señalaba cuáles son los requerimientos específicos que tiene el Ecuador. ¿Qué requerimos fundamentalmente? Más personal, y para eso se requiere presupuesto. Se requieren equipos, equipos adecuados para enfrentar el narcotráfico, probablemente requerimos drones o requerimos radares de alta tecnología. Por lo tanto, el mensaje que traigo es, necesitamos cooperación internacional para la lucha contra el narcotráfico en el país. Algo similar a un plan Colombia, pero... plan Ecuador. Yo diría que sí, yo diría que sí. Probablemente el fondo es el mismo. Probablemente pudiéramos llamarlo de otra manera, pero en efecto el Ecuador quiere plantearle a los Estados Unidos un plan Ecuador. El jefe de Estado participó en el cuarto foro empresarial de las Américas, donde hizo pública su expectativa de alcanzar una docena de tratados de libre comercio en los tres años que restan de su mandato. Asimismo, tocó el tema de la inseguridad y señaló que impulsará reformas judiciales. La Unión Europea, que quiere apoyar la creación de nuevos jueces sin rostro para poder juzgar el crimen organizado, pues obviamente mi gobierno presta todas las facilidades para que esos recursos se canalicen hacia la justicia. El jefe de Estado también sostuvo reuniones con posibles inversionistas y participó en la sesión inaugural de la novena cumbre de las Américas. El oficialismo espera que no haya veto del presidente de la República a la ley de uso legítimo de la fuerza aprobada ayer en la Asamblea. La norma busca dar garantías a la policía y a las Fuerzas Armadas para su lucha contra la delincuencia. Patricio Díaz nos da más detalles. Aunque la aprobación tuvo dificultades, los legisladores apoyan la norma en cuanto al respaldo legal de la policía contra la delincuencia. Por ejemplo, antes un uniformado no tenía una garantía clara para utilizar su arma en el caso de un riesgo vital. Ahora la norma permite el uso del arma con munición letal o impacto cinético en caso de amenaza o peligro inminente de muerte o lesiones graves. Tenga la facultad necesaria para poder actuar en razón de la seguridad del país. Es el objetivo de esta ley. La ley establece los niveles de amenaza, de resistencia y hasta de agresión de la persona intervenida. Estas garantías se dan también para las Fuerzas Armadas en sus competencias constitucionales de seguridad y en el trabajo coordinado con la policía en los estados de excepción. Es decir, no van a seguir los procesos que anteriormente se daban, donde lamentablemente un policía accionaba en defensa de la ciudadanía y posteriormente terminaba en un proceso que le terminaba perjudicando. Ahora van a tener todo el respaldo del Estado ecuatoriano. Además que en el caso de procesos legales contra policías producto de su acción, el Estado deberá procurar que el uniformado pueda defenderse en libertad. Además de tener el patrocinio legal de la institución o la Defensoría Pública. Del lado de Pachacuti que algunos legisladores de UNES mantienen sus cuestionamientos a los artículos sobre la protesta social. Podamos ingresar inmediatamente un proyecto de ley reformatorio. Por eso presentaremos la inconstitucionalidad de dichos artículos. La ley pasa al Ejecutivo para sus observaciones. El bloque oficialista aspira que el presidente no proponga cambios y la norma entre en vigencia lo antes posible. Los legisladores de la Comisión de Seguridad de la Asamblea acudieron este miércoles al Centro de Inteligencia Estratégica para reunirse con sus autoridades. La cita fue reservada y entre los temas de agenda estuvo la aprobación de la ley de inteligencia pendiente desde hace cuatro años. Paul Romero con el informe. El Centro de Inteligencia Estratégica CIES abrió las puertas a los legisladores de la Comisión de Soberanía y Seguridad de la Asamblea Nacional. Por primera vez la comisión sesionó en la sala de crisis de este organismo con la presencia de su director Fausto Cobo y otros funcionarios. Entre ellos los delegados del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, analistas que integran el sistema de inteligencia estatal. En la cita que fue reservada, el director del CIES presentó un informe a los legisladores sobre las acciones realizadas por este organismo en temas sensibles de seguridad y defensa. La información que se genera en su interior no es permitido revelarla, pero sí nos dará una claridad de que si se está cumpliendo o no la ley, o de que si se está o no revisando graves delitos o graves hechos que se han suscitado al interior del país. Hace varias semanas, Ecoavisa reveló sobre el hackeo de dos plataformas informáticas del CIES y que fue ofertada en redes sociales. La Fiscalía abrió una investigación sobre este caso y el proceso se mantiene bajo reserva. Uno de los temas pendientes entre la Asamblea y el Centro de Inteligencia Estratégica es la aprobación de una ley de inteligencia que está en trámite en la Comisión Parlamentaria. Lo que buscamos es fortalecer a esta institución que puede generar un impacto positivo en el país, una central de inteligencia estratégica que tenga identificados los principales riesgos, las amenazas del país. Este proyecto de ley está estancado en la Asamblea desde hace cuatro años. Fue presentado en 2018 por el entonces ministro de Defensa Osvaldo Jarrín y forma parte del Código Orgánico de Seguridad del Estado. Hospitales públicos y privados del país alertan sobre un repunte de pacientes con coronavirus que están siendo atendidos. Lo reportan, por ejemplo, en Quito, Guayaquil y Cuenca. Sin embargo, el Ministerio de Salud dice que la pandemia sigue controlada, como nos muestra Carla Delgado. Las casas de salud de la capital vuelven a reportar incremento de casos de COVID-19. En el hospital del IES, Quito Sur, la positividad subió. Evidenciamos que hace cuatro semanas atrás teníamos un índice de positividad del 6%. Luego incrementamos hasta hace dos semanas atrás a un índice de positividad del 15%. Con el análisis de la semana anterior tenemos un índice de positividad del 32%. Eso ya les preocupa, pues aunque es bajo el número de personas que requieren ser hospitalizadas, el virus se desplaza rápidamente. También en las casas de salud privadas la positividad se disparó. Estas semanas hemos pasado de atender cuatro a cinco casos COVID positivo por semana. De estas últimas dos semanas recibí 35 a 50 casos por semana. Pero no solo ocurre en Quito. También hay preocupación por este incremento en Guayaquil y Cuenca. La última semana, del 29 de mayo al 5 de junio, llegamos a 497 casos. Es decir que tenemos un aumento sustancial. Esto mientras en una reunión del COE Nacional, la ministra de Salud Jimena Garzón asegura que la pandemia en el país seguiría controlada. Estos pequeños picos, estas pequeñas elevaciones de casos, eso es normal. Estos son niveles endémicos. Esta es una curva endémica. Incluso se ratifican en las medidas. La resolución que establece el uso voluntario de las mascarillas en espacios abiertos y cerrados. Desde que empezó la pandemia, más de 886 mil personas contrajeron el virus según cifras oficiales. La refinería de Esmeraldas nuevamente en un proyecto para mejorar su capacidad de producción. El gerente de la estatal petrolera Ecuador anunció un proceso de ampliación cuyo objetivo es mejorar la calidad del combustible. ¿De qué se trata? Pues conozcámoslo con Juan Carlos Sáenz Prud en su informe. Que no se trata de una repotenciación como ocurrió en el correísmo en la que se gastaron 2.300 millones de dólares. Que al final no cumplieron su objetivo. Se trata de una ampliación de la refinería de Esmeraldas que consiste en la construcción de una unidad para mejorar la calidad del combustible. Estamos en el camino correcto para que en esta semana se anuncie ya la ampliación de la refinería Esmeraldas. El analista petrolero Luis Calero afirma que es un proyecto de modernización que ya estaba preparado desde el gobierno de Lenín Moreno pero sin haberlo ejecutado. Esta instalación de una unidad de alta conversión que sirve para reprocesar el residuo que se obtiene del procesamiento de nuestro crudo en la refinería de Esmeraldas. Digo, esta unidad va a generar diésel de alta calidad y con ello vamos a dejar de importar. El objetivo de la actual administración es que Ecuador pueda producir gasolina de mejor calidad, incluso al nivel de la norma Euro 5 de menor contaminación que se aplique en Europa. En el Ecuador tenemos normas INEN. Entonces las normas INEN son las que tienen que adecuarse a la nueva realidad y esas son las que tienen que establecer las particularidades, las características de nuestros combustibles. Que deberían ser obviamente menos contaminantes para precautelar la salud de los ecuatorianos. En este marco también se plantea aumentar la producción de gas del bloque 6 del campo Amistad, ubicado en el Golfo de Guayaquil, pues hay un proyecto de gas natural para los vehículos en Ecuador. Todas las empresas exportadoras de banano del país serán auditadas por el Ministerio de Agricultura. El propósito es comprobar si están cumpliendo con el pago del precio oficial de la caja de fruta establecido en 6 dólares con 25 centavos. Mientras tanto los productores continúan reclamando. Dicen que el precio oficial de la caja de banano está en 6 dólares con 25 centavos, pero casi nadie, casi nunca lo cumple. Por ello el Ministro de Agricultura, Bernardo Manzano, anunció acciones. Hemos recibido muy pocas denuncias de los productores por miedo a cualquier retaliación, por lo tanto este ministerio decidió investigar y auditar a las compañías. Hay 245 compañías exportadoras y 15 asociaciones, en total 260. Las auditorías serán a todas las empresas, sin excepción, y quien irrespete el precio tendrá sanciones. Económicas y luego pasan a ser suspensiones parciales de la exportación y por último suspensión total y cierra de la exportadora. Los productores bananeros ven con agrado que al menos ese requerimiento de los 17 que hicieron tenga algún avance y que esperan en los próximos días también tener un alivio a su situación financiera. Tener un periodo de gracia de al menos un año los productores bananeros para pagarnos la deuda. Ojo, no queremos que no se nos regale nada ni que no paga nada, nosotros queremos pagar, pero que se nos dé un tiempo para poder pagar, para podernos reactivar. Que eso también ya está resuelto, sostiene el Ministro. Que vayan y pregunten. Hemos hablado con Ban Ecuador para que el tema de las deudas se las reprograme y ellos han estado de acuerdo. Los pequeños productores se tienen que acercar a Ban Ecuador para esa reestructuración. Con estas acciones resta conocer si los productores bananeros plegarán a las movilizaciones convocadas para el próximo lunes. Continuamos. La negociación de una mansión en Santa Elena da más elementos para definir la relación entre el poder político y la red de corrupción de hospitales del país. Lo denunció el legislador Fernando Villavicencio, quien pidió agilidad en la investigación de este tema a la Fiscalía y a la Unidad de Análisis Financiero. Francisco Garcés nos explica con pormenores de esta negociación. El legislador Fernando Villavicencio hizo nuevas revelaciones sobre una posible vinculación de Javier Jordán, prófugo en Miami, Estados Unidos, con más negocios en Ecuador y que podrían tener relación con personajes vinculados políticamente. La sospecha se centra en la negociación de esta mansión ubicada en Santa Elena, que según el registro de la propiedad, pertenecía a Sociedad Inversiones La Arena, empresa constituida en Panamá que estaría vinculada a Javier Macías Carminiani y en la que su primo Juan Carlos Carminiani aparece como apoderado. Según Villavicencio, esta propiedad se construyó con recursos de coimas entregadas por Sinoidro para la construcción de Coca-Cola Sinclair. Lo certifica la compañía Sinoidro. Estos recursos son dineros de la corrupción. Estos dineros acabaron en varias empresas offshore, una de ellas INA Investment Corporation y otra empresa Sociedad de Inversiones La Arena, creada en el paraíso fiscal de Panamá. Esta empresa es de propiedad de Javier Macías Carminiani, la empresa dueña de la mansión de Salinas. El pasado 25 de marzo se vendió la propiedad y según Villavicencio, Carminiani festejó ese negocio en esta reunión en la que aparece junto a Javier Jordán y Pablo Mendoza, ambos prófugos por los actos de corrupción en la venta de insumos médicos en los hospitales del país y además el asambleísta correísta Ronnie Aliaga. Lo que llama la atención es que la empresa compradora está constituida en Reino Unido por el ciudadano peruano ecuatoriano Jaime Coronado Llanos. Adquirió empresas de la red hospitalaria corrupta que operó en este país durante el gobierno de Correa y Moreno, Peanfra, Palafren, Global Magnus y Global, tres empresas vinculadas a los operadores de la corrupción hospitalaria en Ecuador, me refiero a Maracita y Jordán, pasaron a nombre del señor Jaime Coronado Llanos, titular de la empresa Rebrot que adquiere esta mansión en Salinas. Según los registros de la superintendencia de compañías, Coronado Llanos ahora es presidente de otra empresa proveedora de insumos médicos relacionada con José Antonio Maracita, quien fue socio de José Luis Jordán, hermano de Javier Jordán y exfuncionario del Ministerio de Salud. En conversación telefónica, Juan Carlos Carminiani explicó que la negociación de la casa en Santa Elena siguió los pasos legales correspondientes. Dijo no tener autorización de inversiones de la arena para dar declaraciones, pero aclaró que las autoridades tienen las atribuciones para investigar y determinar si ha existido alguna irregularidad en la venta de ese bien. Nuevo revés para el Estado ecuatoriano. Un tribunal de arbitraje internacional le ordenó pagar 11 millones de dólares a la compañía petrolera Gente Oil, oyente Oil, que denunció incumplimientos contractuales a raíz de la investigación del caso Zingue, del que la empresa es contratista. Fabiola Santana con las reacciones. El audo final ordena al Estado ecuatoriano el pago de más de 10 millones 700 mil dólares a la petrolera Gente Oil. 400 mil corresponde a daño moral y lo demás por incumplimiento de contrato. Silvana Pastor es la vicepresidenta financiera de Gente Oil, empresa contratista del bloque Zingue en la Amazonía. Dijo que acudieron a un tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje en 2018 tras la investigación por peculado del caso Zingue. El tribunal del arbitraje internacional en la Haya, en sus conclusiones, llega a la misma conclusión. Es decir, no existe ningún perjuicio al Estado. Es un contrato totalmente legal, legítimo, correctamente adjudicado. No caben las premisas de renegociaciones de tarifas que se habían comentado. Y aunque no es un documento vinculante en la justicia ecuatoriana, cree que servirá para que los siete sentenciados del caso Zingue puedan emprender acciones internacionales. Entre ellos, el ex vicepresidente Jorge Glass y los ex ministros de Hidrocarburos, Carlos Pareja Gianuccelli y Wilson Pastor. Esto es público y de una trascendencia nacional importante. Entonces, yo entiendo que los jueces lo van a mirar. Ahora, digamos que el proceso de apelación, aún con todos estos hechos, ratificaran una sentencia condenatoria, todos los procesados evidentemente tienen un documento que les servirá en instancias internacionales. Por su parte, la Procuraduría General del Estado dijo que acudirá a los tribunales de Santiago de Chile, sede del arbitraje, para plantear la nulidad del laudo. Y recalcó que la condena al Estado en el arbitraje internacional no incide en la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Juzgamiento, por cuanto los hechos que conforman el supuesto delito en este juicio penal no han sido objeto de análisis y resolución. Sobre la posición del Estado ecuatoriano ante este tema, el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, ampliará un pronunciamiento este jueves. En Ecuador, la investigación inició por el informe de Contraloría sobre el contrato de concesión del Campo Zingue que determinó un perjuicio al Estado de 28.4 millones de dólares. Tenemos más noticias para ustedes. Docentes amazónicos reclaman que no ha llegado el aporte del Estado para continuar con un programa de profesionalización. Son más de 2.000 maestros que participaron en este proyecto e indican que tienen afectaciones laborales por esos retrasos. Bayron Andino nos muestra los pedidos de los profesores. Ellos representan a más de 2.000 docentes de las seis provincias de la Amazonía ecuatoriana que participan en un proceso para obtener su título de licenciatura en la Universidad Nacional de Educación. Pero dicen que al momento nadie lo ha logrado porque existe retraso de ciclos académicos. El último culminó en octubre del año pasado y desde ahí no se han reiniciado sus clases. El motivo, explican, es que los recursos necesarios no han llegado. Por eso fueron al Ministerio de Finanzas para pedir explicaciones. ¿Qué pasó con esos recursos? ¿Por qué no se los han ejecutado? ¿Qué es lo que está suscitando? También nombran a la misma universidad y a la Secretaría Técnica de la Amazonía. Esta última indicó que se están realizando las gestiones respectivas para la transferencia de recursos que permitan la reactivación del proyecto. Mientras tanto, los docentes aseguran que ya son afectados por la situación. Hay algunos compañeros desvinculados por cuanto a que no han podido cambiar su título. ¿Han perdido su trabajo? Pertenecen a pueblos y comunidades amazónicas, piden los recursos y que no se olviden de ellos ni de las amplias necesidades sociales. Indicaron que ya se reunieron con representantes del Ministerio de Finanzas para conocer qué ha ocurrido con los 12 millones de dólares prometidos para este plan de profesionalización docente. En Durán, provincia del Guaya, se inauguró el Centro Integrado de Seguridad con el cual las autoridades buscan ampliar la vigilancia en ese cantón donde se ha identificado la presencia de organizaciones criminales que pugnan por territorios para el tráfico de drogas. Bessy Granja recorrió las instalaciones. A las instalaciones de la Comandancia de Policía del Cantón Durán, en la provincia del Guayas, llegaron este miércoles autoridades locales junto con la policía y el gobernador Pablo Arosemena. Allí se inauguró el Centro de Monitoreo Integrado con el que se pretende ampliar la vigilancia en esta ciudad donde operan organizaciones narcodelictivas responsables de algunos crímenes. Y que la policía actúe inmediatamente, porque para eso es el Centro de Monitoreo. Ya no sale espejo. Esperar que el ECO-911 nos responde y llame para acá y de aquí llamar a nuestra Policía Nacional y que actúe. No, inmediatamente. Nos permitirá tener la información de primera mano. Ganar esos minutos valiosos para ser más efectivos en nuestro trabajo. Asimismo, los uniformados recibieron 10 motos para incrementar el patrullaje en Durán. Actualmente, 150 cámaras de videovigilancia están conectadas en este centro. La aspiración hasta finales de este año es incrementar este número en 400. El gobernador resaltó la disminución de muertes violentas en esa localidad. Dijo que eso es gracias a la intervención policial en el Cerro Las Cabras. Y en todo Durán, en el mes de marzo, tuvimos 19 muertes violentas. En el mes de abril, 11. En el mes de mayo, 5. En lo que va del mes de junio, una. Desde 19 a una. Las autoridades revelaron que gracias al Centro de Video Vigilancia se logró identificar a los tres sospechosos de robo al estilo Zacapintas. Ocurrido este martes contra un extranjero. Tras operativos de vigilancia realizados por las Fuerzas Armadas contra la Minería Ilegal en la parroquia Buenos Aires, provincia de Imbabura, en el sector de Mina Vieja se hallaron 600 sacos de material mineralizado. También encontraron dos campamentos improvisados y otras herramientas relacionadas con esta actividad ilícita. No se reportaron detenidos, pero se recogieron varias evidencias. Puerto Viejo invertirá más de 200 mil dólares en seguridad. El municipio firmó un convenio con el Ministerio del Interior para reparar vehículos policiales, instalar más cámaras y arreglar unidades móviles con tecnología de reconocimiento facial y de placas, como nos cuenta nuestra corresponsal Karen Cebaños. En Manaví, el número de muertes violentas hasta inicios de junio de este año se aproxima a las 170, una cifra que alarma a las autoridades ya que se acerca a la estadística del total del 2021, cuando se reportaron 197 asesinatos. Salir a la calle preocupa a los ciudadanos, principalmente en Puerto Viejo, en donde más de 30 crímenes se han registrado este 2022. No se tienen que dar a cuatro, no pueden ni sacar ni el teléfono ni la billetera porque no saben quién se la arranchan. Y preocupa más cuando hay bienes policiales que demandan de mantenimiento. Por ello, el municipio de Puerto Viejo firmó un convenio con el Ministerio del Interior por más de 225 mil dólares para dotar a la institución del orden con 20 nuevas motocicletas, además colocar 15 puntos de videovigilancia enlazados al EQ911 y repotenciar tres unidades móviles con tecnología de reconocimiento facial, lectura de placas y una estación interna de monitoreo. Inmediatamente subió a portal de compras públicas para que inicie el proceso. Ustedes saben que legalmente yo no podía iniciar un proceso de contratación si no estaba firmado el convenio. Habida cuenta que la competencia de seguridad no es competencia directa al municipio. Por el lado del gobierno, firmó el ministro del Interior, Patricio Carrillo, quien aprovechó su visita para agradecer a la Asamblea la aprobación de la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza y reiteró que habrá más cárceles de máxima seguridad. Con algunos mecanismos un poco más potentes. ¿Pero cuál es el problema principal? El problema principal es que el Ecuador tiene una ley y un marco normativo jurídico para enfrentar delito común, pero no tiene en la Asamblea la sensibilidad para tratar temas como, por ejemplo, normas que enfrenten el delito organizado. Carrillo también se reunió con otros alcaldes de Manaví en Ciudad Alfaro de Montecristi. Esta es una de las tres provincias declaradas en estado de excepción desde finales de abril. El sector privado proyecta un crecimiento de las ventas en línea para este año en el país. Desde la Cámara de Comercio de Guayaquil, estiman que se concretarán negocios por más de 3 mil millones de dólares. William Mion con más de este tema. Guillermo Vizcaíno es un emprendedor digital. Es propietario de un espacio en donde se reúnen otros jóvenes para hacer negocios en línea, dejando atrás las ventas en una tienda física. Nos contó que cada día hay más interesados en el denominado e-commerce o comercio electrónico. Algo increíble de la pandemia es que automáticamente las personas pasaron de no hacer transferencias de forma digital. Ahora todo el mundo utiliza sus aplicaciones para realizar pagos y los emprendedores tuvieron que evolucionar y empezar a utilizar plataformas con pasarelas de pagos para que sus transacciones sean mucho más económicas. En el país, los productos que son más vendidos en Internet son electrodomésticos, calzados y equipos electrónicos, como por ejemplo teléfonos celulares. Representantes de varias empresas presentaron una nueva edición del Cyber Monday como una alternativa para incrementar sus ventas en negociaciones virtuales. En este canal de venta en línea, un cliente puede encontrar toda la gama de productos que vendemos. Desde la Cámara de Comercio de Guayaquil confirman que la tendencia hacia las ventas en línea va en aumento en todo el país y eso es una buena señal de reactivación. La pandemia mostró que ese es el camino a seguir. Se ha potenciado el comercio electrónico cuando las marcas crecen o cuando generan líneas de comercio electrónico significan también más empleos. Y cuando venden más, significa también más impuestos pagados al Estado. Y ese incremento se muestra en cifras. En 2020, las ventas electrónicas sumaron 2.300 millones de dólares. En 2021, subieron a 2.800 millones. Y para este año, se proyecta vender 3.500 millones de dólares. Una cifra récord. Un informe de la Cámara de Comercio revela que 5 de cada 10 compradores adquieren sus productos a través de dispositivos digitales. Bueno, esto es parte importante de la modernización del país. Las ventas por Internet aumentaron efectivamente desde la pandemia cuando la gente no podía acudir a los almacenes. Entonces, esto es una facilidad también para todos nosotros. Y qué bueno, porque circula más dinero y hay más reactivación, como se ha dicho. Gracias por ver el video.